¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡No me compare con nadie! ¡Olvídame, mi amor! ¡Con los internacionales, hijo de él! ¡La Mundial! ¡Olvídame! ¡Panadine, tuyos, producciones! ¡Vaya zona, polimisia! ¡Olvídame! ¡Vinio, la nación! ¡Sola por aquí! ¡Como dice! ¡Llama, tuyo, yo! ¡Eh, Uri! ¡Llama, tuyo, yo! ¡Llama, tuyo! ¡Como dice! Olvídame mi amor, ya me compárenlo a nadie, porque él no es una primicia, para todas las que te van a ir, se han triunido, ahora sí, te quiero ver, la gatita y 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 la gatita. La gatita y la gatita. La gatita. La gatita y 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 la gatita.